Poco a poco a poco Poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado Las promesas de tu amor Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que sí, mi vida Son cosas del destino Chola, cosas del corazón Canción y bueno para bailar Canción y bueno para gozar Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado Las promesas de tu amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado Te enviaron las promesas de tu amor Para todo el Perú Producciones Auray Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que sí, mi vida Son cosas del destino Son cosas del destino Chola, cosas del corazón Canción y bueno para bailar Canción y bueno para gozar Ha sido un marido prudencio Que dice la señora María Macedonia La 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 la... La la la... Cancion y bueno para bailar, cancion y bueno para gozar, cancion y bueno para bailar